Mira, y hablando de cosecha, tuve una experiencia muy bonita ayer, May. Ayer me dediqué, como siempre, a repartir la carne de Carnes Don Tomás, que usted puede ordenar al número 86013539, Carnes Don Tomás, la mejor carne del país al mejor precio, todos los cortes de pollo, de lomito, de lomo, de New York y demás cortes nacionales, así como embutidos, y cuenta con la entrega a domicilio de su servidor Javier Medina, que es ya un plus de pluses, y conté con que visité, aquí yo me ofrezco solo a visitar, terminé haciéndole una entrega de carne, para no decirle entregué la carne, porque se puede malinterpretar para la gente de la isla de Moravia que escucha, que le entregué su orden de carne a la señorita Noy Anderson. Entonces la volví a, la conocí finalmente en persona, porque nunca habíamos hablado, solamente vía virtual, por la remotidad, hemos estado aquí en la remotidez. Ah, ¿en serio? En la remotidez de la vida aquí, por separado. Entonces finalmente conocí a la Noy Anderson, que me invitó a comer pa' ti. Oiga, pero qué maravilla. Para que te jodas otra vez más, man. Sí, sí, sí. No, por ahí a Noy, está bien, no pasa nada. Sí. Yo te pongo ahí en la mula para que te envíe el correo, pero vos no me mandás pa' ti. No, ahora aquí viene esto, sí te envío pa' ti. Ah, sí me envío pa' ti. Sí, te envío pa' ti, te envío un regalito muy bonito. Es una bolsita que no la traje hoy precisamente para que no se maltratara con la viajada de chunches. Entonces la bolsita hay una foto que me saqué, que de hecho nos la sacamos. Y también le di su gangbang, perdón, su land yard a Noy. ¿Le diste el gangbang antes o después de sacársela? Le llevé el… No, yo ya lo llevaba colgado. Ah, ok. Para que no se me olvidara, antes de salir de la casa, me puse el land yard colgado para que no se me olvidara. Ok. De modo que yo sé que aquí lo ando y todo, porque cuando estoy nervioso, siempre me agarro el land yard. Ok. El gangbang, el land yard gangbang, como se llame. Entonces, entro al hogar, conozco a la señora madre, obviamente para evitar malos enteros, entendidos que ahorita dicen, está propagando el virus, el estacionamiento social. Estábamos ubicados como a 5 metros de distancia, en dos sillonsotes ahí, enormes, súper cómodos, súper ricos. Y luego comí patí y tomé café. Muy bien. Te envió a vos patí y panbón. Qué bueno, muchas gracias Noy. Se le agradece. Y panbón, ahí está. Ahí lo tengo engaletado. Te dio medio panbón. Gracias por el medio pan. No, no, es un panbón entero. Ah, bueno. Sí, sí, es un panbón entero. Yo soy el que ya lleva medio panbón, porque he estado comiendo panbón desde ayer, y hoy también el desayuno, y ahora en el café de la tarde, entonces sí, ya llevo medio panbón. Y sí, ahí lo tengo. Es un regalito de, vamos a ver si me acuerdo de este negocio, un emprendimiento que, si no me equivoco, es de la hija de los padrinos de Noy. ¿Está bien? ¿Está bien decidido? Sí, está bien decidido. Y que se llama, no lo tengo apuntado, esto es memoria, papá. Caribbean Delights. Caribbean Delights. Dice que sí. En Tioas, exacto. Entonces ahí, esto es ahí el plug que hacemos, ¿verdad? Para el apoyo al emprendimiento nacional. ¿Verdad? Esta hora aparece la Cámara de Comerciantes en Canara. Entonces, muy rico, muy rico. De hecho, hay una anécdota que cuenta de un señor que llegó ahí, que… Entonces, estos señores que, hasta cuando están contentos, están enojados. ¿Sabes? Entonces, que incluso cuando algo le escuadra, es como, ¡Muy bueno usted! A uno le hablan, después de presentaciones, y le dicen, ¡Muy bueno, muy bueno usted! ¡Muy bueno, muy bueno! Así. Como si les estuvieran regañando. Como regañándolo, pero su tono para todo es así. ¿Verdad? Entonces, él llegó a decir, ¿Quién es la que cocina aquí? ¿Quién es la que cocina aquí? Y va saliendo la otra, que tampoco se achicopala. Esa es la palabra de vida, achicopalarse. La otra no se achicopala, y llega y dice, ¡Yo soy la que cocina aquí! La Big Mama sale, ¿verdad? Es decir, ¡Yo soy la que cocina acá! Y el otro, ¡Dios bendiga esas manos! ¡Qué rico cocina! ¡Qué rico! Todo es más, quiero más rice and beans, quiero más esto. Entonces, es comida caribeña, entibás, de primer nivel, papá. Oiga, ¡Qué bien! O sea, que hace que la elogie el tipo enojón. Que es el máximo elogio de todos, un tipo enojón amargado, que le diga que le cuadró, está bonito. Sí, o tal vez fue que se asustó porque pensó que le iban a cerrar a patadas. O salió, se asustó con la Big Mama, la Big Mama llegó y le dice, ¿qué fue? ¿Qué fue? Sí. No, no, pero sí, sí, excelente. A mí me encanta la comida caribeña, es como de mis favoritas, de las comidas costarricenses, es mi favorita, definitivamente. El patí tiene cierto chile, ¿verdad? Es un chilosito, porque patí sin chile no es patí. Sí, yo antes no comía chile, pero después empecé a comer de ahí chile un poco más, a aguantar un poco más. Pero me encanta el rice and beans, es como de así. También fue a dejarle carne a Tati, Tatiana, y conocí a una tía de Fercho. Ah, no, no, yo andaba en rice familiar ayer, sí, sí, y terminé dejándole carne a mi hermano. ¿Cómo estaba el regreso de la gente después del… ¿Había, había, estaba bien? No, no, me refiero no al público, sino al gremio, comediantes, cómo está volviendo este, esta euforia, este deseo de querer comunicarle al pueblo de Costa Rica y entretenerlo con humor. ¿Qué, que cómo qué? Sí, ¿cómo estuvo el show? ¿Cómo estuvo? El show estuvo muy bien, fue bastante alto nivel, los colegas nuevos, se subieron dos personas que nunca, nunca se habían subido un hombre y una dama, increíble, les fue súper bien con las… había pocas personas aquí, unas 20 personas y estaba, estaba increíble la calidad de los maes, definitivamente mejoró mucho, muchísimo, las dos personas que se subieron, las reventaron, las nuevas. Me alegro mucho, me alegro. No creo, pero, ¿por qué la pregunta? No, es que yo sí me alegro, me alegro. No, es que quería saber, porque ha habido ya varios shows, ya estamos volviendo a la vida otra vez. Ah, sí, lo que pasa es que… La energía de la audiencia. Sí, sí, la huya del público. ¿Ve? Ustedes valen dos mil. Valen dos mil, no importa lo que diga Johnny Araya, ustedes valen más de mil, valen dos mil. Yo ya inicié con la temporada de pasantías, ese experimento extraño, rarísimo, insólito y se podría decir que bizarro. Ese show, yo le tengo mucha fe, ¿cómo te fue a vos? Es difícil. Ya sé por qué me preguntaste, ya sé. Es difícil, para meter continuidad. Sí, es difícil. Es difícil. Es difícil, es difícil porque es el equivalente a una presentación en plaza pública en un parque, porque hay carros, pasan camiones, pasan buses, pasan ambulancias, porque por ahí está cerca el hospital, el Calderón. ¡Wow! Entonces pasan ambulancias. Además, es más difícil presentarse ahí que en la plaza de la democracia, ¿te acordás? Cuando antes se presentaban ellos. Sí, sí, porque, porque, imagínate, Kubrick es al frente, está incrustado en el Magali, pero el show se hace en la acerita donde está la cerca, donde están las mesas en exteriores, por temas de seguridad y de salubridad. Entonces, los carros pasan, hay que hablar duro, hay que potenciar la voz, hay que hacer pausas a huevo cuando pasa una ambulancia, porque cuando pasa una ambulancia no hay manera de ganarle. Y así una hora, papá. Y una hora, ahí fue interesante porque vi cuando se abrió el portón del observatorio. Entonces, cuando se abrió el observatorio yo estaba que, diciendo que era una protesta afuera del observatorio, exigiendo que me llevaran al observatorio eventualmente. Entonces, que estaba audicionando. Wow. Pero para audicionar y para que, para que me tomaran en cuenta, cruzaba la calle y cuando cruzaba la calle cambiaba de material. Me iba con el micrófono inalámbrico, cruzaba la calle y al otro lado empezaba pedos, caca, culo, come huevos en puntarenas, tierrosa. Y cruzaba otra vez la calle y cambiaba el material propio de Kubrick, ¿verdad? De cine, arte, política. Ese era el material tuyo, cine, arte y política. No, en realidad, no, en realidad, así como el 99.9% de los comediantes del mundo, hay un porcentaje enfocado a la pandemia y al coronavirus, otro porcentaje por ahí de cosas viejas que tenía que nunca había como ensayado, otra cosa que viene para la otra semana que es sobre Semana Santa. Entonces, ahí va, ahí va, es casi que, imagínate, un open mic de una hora ensayando ideas que ahí, bueno, Ema estaba, Emanuel estaba y ahí vio como todo el proceso de que te va o muy bien o muy mal. Era un show de picos. Y contame, ¿cuánto sale? Y bueno, ¿vas a estar el otro jueves también? Sí, va a ser, el plan es cuatro jueves, ya fue uno, quedan tres jueves, hasta el primero de, el jueves primero. ¿Y se cobra, ¿qué es? ¿consumo mínimo? Hay un consumo mínimo, pero es lo mismo que si llegaras a comerte algo, comerte una pizza y tomarte unas cervecitas. ¿Y son cuántas mesas? Siete mesitas. Son como, son unas siete mesas activadas, hay dos adentro que están para adentro y el resto es afuera, o sea que el show se está haciendo en la terracita. Ok, ¿está bien? Sí, sí, y si digamos yo, yo quiero tirarme el show, pero no quiero pagar, me puedo, me puedo plantar del lado del observatorio a verlo y lo logro escuchar. Es que no tiene que ponerse al lado del observatorio, en la propia acera, justo como hizo toda la gente del cine. No me digas. En algún momento, toda la gente que venía saliendo del cine, muy felices de la vida, pararon y fueron como quince minutos que estaban parados ahí gratis, en la acera. Claro, yo me sentí como, bien, llegó un momento en el que me sentí como que era plaza pública de liberación nacional, verdad, bueno, liberación no, porque ya mucha gente, plaza pública de frente amplio, poquita gente, pero con cariño, con emoción, apoyando la revolución. Usted está loco, si yo voy al Kubrick, pago el consumo mínimo para escuchar al comediante y veo que hay gente escuchando esa barra, empiezo a echarlos. ¡Jale, jale de aquí! ¿Por qué no hiciste eso? Sí. ¿Tú hubieras llegado? Sí lo hizo, Emma. Ah, por eso se fueron a los quince minutos, porque los enjachaste, eso fue. Emma se volvió y, jalen de aquí, jalen, jalen limpios. Jalen, jalen muertos de hambre. Sí. Sí, entonces… No me imagino, imagínese a Emma. El espantajetler. Es que Emma es un man que tiene pinta de persona, de buena persona. Usted no… No, queda estar. Y usted, imaginárselo en ese tipo de actitud es prácticamente imposible. Emma no lo logra. Emma es el opuesto del viejillo ese que llegó a Caribbean Delights a reclamar, que no era reclamo, sino que era para felicitar. Él es el opuesto, incluso enojado, queriendo verse amenazante, no se ve así. Se ve como… Puta, el mae amenaza a alguien y el mae le dice está bien, mae, te enojó. Porque el mae se ve bueno, mae. Lo voy a matar. Vos podrás ser un asesino en serie perfectamente y nadie sospecha de vos, ¿verdad? No le des ideas, con… De ahí, mae, esto es creatividad. Esto es creatividad. Hoy hay bichos. A Pepe Le Pulo lo cancelaron por menos que eso que acabas de sugerirle a… De que debería ser asesino en serie. Si no… O sea, para ver cómo estamos, de lo sensible, porque a veces se pone medio insensible la cámara. Sí, cierto. Y ahora que ella oscureció, mejor… ¿Vos sabes que eso que le pasa a las cámaras que tienen un rango, ¿cómo se llama? Rango dinámico, que es la rapidez con que la cámara detecta la luz y se ajusta y se ajusta y ajusta el foco, que lo tienen también los ojos. Mis ojos no lo tienen. Lo tienen muy lento. Cuando a mí me encandila un carro, dura un buen rato el ojo reenfocándose y ajustándose, yo veo donde hace… Pues para todo hay… Y finalmente se enfoca, pero quedó aproximadamente unos tres segundos como ciego, con lo cual recorro aproximadamente unos 300 metros mientras manejo. O sea, ¿300 metros? Sí, más o menos. De una manera irresponsable, digamos, siendo… No es irresponsable, es no vidente. Aventura eso. Digamos, usted no puede decirle a una persona que no ve que es irresponsable por no ver. Yo tengo dos palabras para eso, Oscar López. Sí, pero… Pero digamos, si Oscar López… Irresponsable de mierda. Si Oscar López viera y el madre empieza a manejar un carro, y de repente, ¡pum! se queda ciego, usted no puede acusar a Oscar López de irresponsable por manejar ese carro porque no era ciego cuando empezó a manejarlo. ¿Chocó? No, no chocó. No chocó, ok, bueno, se salva, pero igual, maé. Ahora, no chocó en los primeros 300 metros, ¿verdad? Porque el madre sí se quedó ciego de plano. Luego 600 metros, vea, ya es otra historia. Exacto, al 301, sí. Eso parece competencia de atletismo, 600 metros ciego. Cuando a mí me operaron de la miopía, me habían advertido que iba a pasar un mes, dos meses, teniendo problemas para ajustarme cuando la luz se bajara. y lo comprobaba porque era como que entre las 5 y las 6 y media más o menos, cuando ya anochecía, que efectivamente yo volvía a ver ahí letreros y no veía nada, los semáforos borrosos, era como volver a ser miopio otra vez. Y tenía que estar así como entrenando la vista y haciendo así, entonces era rarísimo porque yo breteaba en un lugar en ese entonces y salía del brete y tenía que quedarme en algún lugar viendo letreros y viendo a la gente pasar, entonces parecía como un asesino en serie volviendo a Emma y yo tenía que estar en una esquina así. Entrenando los ojos. Y entrenaba los ojos y tenía que cerrar y volver a abrir y pelarlos bien y luego hacer así, hacer todos los gestos normales que hace uno para tratar de ver algo y así durante, ¿qué? 20 minutos hasta que se acostumbrara el ojo. Iba reduciendo el tiempo, conforme iba pasando el tiempo, lo reducís y ya lográs hablar, después ya se necesitan solo 5 minutos y así, pero al inicio hubieras que… y me decían que era por el hecho de que las córneas estaban ahí como que tenían que aprender a ser más flexibles, porque lo que le hacen a uno es que le queman la córnea con láser en un quirófano sin estar anestesiado, o sea, yo estaba consciente, sí me anestesiaron los ojitos y… ¿Con una inyección para ojos? No, sin inyección, fue en gotas, me dieron antibióticos y esa era en gotas, anestesia. ¿Eso te deja una mirada insensible? Sí, me deja una mirada insensible y… Para que te puedan después quemar la… Y de ojo quemado. La córnea. El trauma más doloroso… ¿A qué huele el ojo quemado? Huele como a pelo quemado. A plástico, a cuando usted quemaba una tapa de un lapicero. ¿En serio? Y horrible, apesta todo el quirófano a córnea quemada, y se siente horrible, y peor cuando ponen música de Shakira. Qué gacho, eso sí, eso sí, eso es una buena escena de un asesino en serie. Y me ponen la… O que llegue el detective donde el asesino en serie y el madre llegue a la escena y está sonando de fondo Shakira y el detective llega y hace debe estar por aquí porque huele a córnea quemada. Hay un olor a córnea quemada por aquí que yo no sé, bueno, tampoco es que van a identificar que huele una córnea, ¿verdad? Es como que hay… Es que el madre era muy carga. Hay un grupo de Whatsapp ahí de un barrio que diga ¿Quién está quemando córneas aquí? Que me está llegando el olor del barrio. ¿Están quemando córneas o fumando piedra? Algo hacen, pero ya yo tengo aquí la ropa tendida y me la dejaron hedionda córnea. Esas son las dos opciones que conozco. No, no, no. Piedra y córnea. Piedra y córnea. No, es decir, yo que he traumatizado con Shakira después de eso porque por alguna razón al médico y a las enfermeras les cuadra a Shakira y tenían Shakira en el quirófano. ¿Qué putas tiene Shakira en un quirófano? Es la vista de uno que corre riesgo ahí y los demás están como si nada oyendo Shakira y hablando entre ellos. ¿Usted qué sabe? si en el colegio de oftalmólogos les exigen poner Shakira cuando están quemando córneas. Tal vez. Esa puede ser la música oficial para quemar córneas. Es la pasantía, la música de la pasantía. Sí, exactamente. Pasantía, no, pasantía de Javier Medina en el bar Kubrick los jueves en vivo y en directo a las 7.30 de la noche durante todos los jueves restantes de marzo y el primero de abril. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te parece que empezamos el programa y ya o nos quedamos aquí charlando un rato? No, yo estoy completamente de acuerdo con comenzar pero como que ya. Pero antes de arrancar con el presente de hoy ante un distinguidísimo y abundante público sírvase el presente informativo. Al menos 12 personas molestas por cambio de nombre de Fox Channel a Star Channel después de la adquisición por Disney. Los canales de Fox se mudaron el nombre de Fox Channel por Star Channel Fox News por Star News y Mozilla Firefox por Mozilla Five Star. Varga la redundancia. Además el agente del FBI Fox Mulder se llamará ahora Star Estrellita Mulder. Ese es un mejor nombre ahora que lo pienso. El famoso Chepito cumplió esta semana 121 años pero algunos afirman que es un carajillo de unos 80. Los papeles del centenario no pueden confirmar ni su identidad ni su fecha de nacimiento por lo que se sospecha que es más bien el mafioso Jimmy Hoffa. La otra razón es porque su acta de nacimiento se rompió con las otras tablas de los desmandamientos que rompió Moisés. El ex príncipe Harry y su esposa Meghan dejan en entredicho que la reina de Inglaterra es una bruja malvada. Ese es el chisme de la semana. En la entrevista realizada a Oprah Winfrey los dos personajes se rajaron a rostear las reinadas de Doña Chabela. Harry dijo estar tan traumado que no usa la pieza del ajedrez que le recuerda a su abuela perdiendo muchas partidas. También el trauma le da a un señor trauma escuchar música de Queen y se pone asustado. Hisopados anales serán obligatorios para entrar a China. La postura que se requiere para realizar el hisopado anal se denominó despectivamente así murió un chino. Sin embargo por ser una prueba invasiva molesta y hecha en China recomienda llamarla Tik Tok tómelo. Entienden tómelo. Sacan del el elenco de Space Jam 2 a Pepe Lepi por ser un zorro acosador. La mofeta macho declaró que sólo estaba interpretando un apestoso papel y que durante las escenas fue golpeado bastante fuerte por Pueblo Pepus y Cat. El comportamiento de celo interespecie de la mofeta pone en la palestra el comportamiento sexual de los animales silvestres y plantea la interrogante si se reproducen por sexo consensuado. Diputado Oscar Cascante del PUSC captado mirando el partido PSG contra Barcelona en medio plenario legislativo. Se sospechó que el diputado estaba haciendo algo diferente al trabajar cuando luego de que se estaba preguntando por el apoyo de una moción nada más gritó ¡Lo paró! ¡Lo paró! ¡Keylor se lo paró Messi! Para cuando se tomó la fotografía del diputado ya este se había metido las faldas y acomodado la corbata que quedaron desordenadas después de la celebración. Se piensa que Keylor le detuvo el penal a Messi porque le rezó al dios de los ticos y Messi al dios de los argentinos que como todos sabemos es Maradona y estaba en resaca. Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio ACAE manifiesta su apoyo al proyecto 21-330 ley de creación de la agencia espacial costarricense ¡Jesucristo! La agencia espacial costarricense tiene como proyecto poner en órbita una bolsa de café una gorra yo soy tico y un chifrijo con lizano luego de patentar el nombre Los científicos esperan poder mandar estos productos al espacio antes de que lo hagan sus competidores los impuestos Y esto es La Paja Nocturna PIPIPIPITAL antes de dormir con Pablo Pérez y Javier Medina Humor inteligente para público inteligente Sí, una de dos La Paja Nocturna Si nos escucha en otros países No es lo que parece Y esto es La Paja Nocturna Y así suena este maravilloso, gigantesco público Desde el Hub Escalante en Barrio Escalante Frente al Parque Francia que está cerrado Y con un montón de hipsters deprimidos alrededor El brete de postproducción que me va a llevar esta vara Para reproducir las voces y las risas En fin, estamos en vivo desde el Hub Escalante En Barrio Escalante, la ciudad profética para hipsters El lugar en el que se discute la ideología de género Se baila hula hula, se hace malabarismo en tierra Y se anda en monociclo o bicicleta alquilada ¿Vos alguna vez jugaste al Fútbol 5? Sí, todo el tiempo, yo era buenísimo ¿Vos alguna vez fuiste al Fútbol 5 que dirigía Juan Callazo? No, Juan Callazo Juan Callazo dirigió un Fútbol 5 Y dice que cuando, la historia me la contó Maynor, el primo Pérez Me estaba diciendo que Juan Callazo salía uniformado diciendo que había... O sea, el MAE cuando el otro equipo, cuando uno de los dos equipos que habían alquilado al Fútbol 5 faltaba Entonces Juan Callazo decía, ah, no tienen otro equipo, jueguen contra mi equipo Pero vengan y lo alquilan El MAE decía, está bien Entonces lo que hacía Juan Callazo, según la teoría de Maynor Es que se iba por el barrio, reclutando gente para armar un equipo Y ponérselo a la gente del Fútbol 5 Entonces dice que una vez llegó un guachiman que ni el chaleco se había quitado Y que sale Juan Callazo uniformado, con una bola Y les dice, gente, este es mi equipo Yo voy a estar en la banca Y entro hasta cuando ya los tengan cansados Y el MAE se sentaba en la banca Dejaba que el equipo que habían juntado jugara contra los compas Y nunca entraba a jugar Porque la gente estaba muy emocionada que iba a jugar contra Juan Callazo El legendario Ay, qué hijo de putas Entonces utilizaba el sistema de influencers, ¿no? Sí, y después armaba otro equipo después Si volvía a pasarle lo mismo, volvía a hacer lo mismo Entonces ya tenía un equipo de personas Y para atalentar a la gente, ¿qué hacía? A veces se ponía a calentar Para alborotar el panal Sí, yo imagino que para alborotar el panal El MAE agarraba y decía O sea, cuando la vara se estaba poniendo ya como ruda El MAE decía, ahora sí voy a calentar El MAE empezaba a calentar, y nosotros, ahora sí ya va a entrar Callazo Y de Callazo, y de Callazo Y el MAE nunca entraba, de verdad se volvió a sentar Hace poco vi una foto toda patética En la que sale nuestro querido amigo, ¿verdad? Melvin Núñez Ajá Con ese cuerpo escultural de atleta que tiene Melvin Núñez Y era Melvin con, creo que Enrique Díaz Ajá Evaristo Coronado Y no recuerdo qué otro exjugador ahí del pasado Que estaba Que estaban ahí En un juego de exhibición Y era Enrique Díaz Y Melvincito Núñez con Evaristo Y creo que Machillo Ramírez, algo así Ya, jugadores viejos, viejos, viejos Y todos ahí apelotados con Melvin Pero eso sí jugaron Sí jugaron Callazo, no sé Callazo entonces era un El MAE utilizaba su poder de influencer Entonces Exactamente Para hacer ese Pero ese toque más De esa historia A mí me hizo tanta gracia Yo no sé si el Maynos la contó ya en el En el podcast de él Que es este Ñoños de closet Por si acaso lo escuchan ahí A veces Ya se está poniendo divertido Ya se está poniendo divertido Nos han copiado bien A verme ahí Al menos uno Ahí me enteré Ahí me enteré de un podcast Que tiró un chistecito De la paja O sea, un chistecito a costa De la paja ¿Quién? No voy a decir cuál fue Pero sí sé que lo hicieron En vivo acá ¿Acá? Número uno Lo hicieron en vivo acá Ajá Yo estoy viendo un video Y no sé por qué me llegó Como recomendación Porque la verdad es que Yo ni lo andaba buscando Ay, no lo vi Son los algoritmos vulgares De las redes sociales Y sobre todo YouTube y Facebook Que le mandan a uno Eso al propio Para joderlo Es como los fans Del sacerdote mexicano Que YouTube se entretienen Recomendándoles El video de la paja Para que se nos caguen ¿Verdad? Juanito YouTube Y le gusta ver sangre Entonces Facebook Para que yo me cague En esa gente Me manda ese video Pero a mí no me interesa Entonces el video Era como Al inicio Era que decían Bueno, estamos aquí ¿Verdad? Escalante Escalante ¿Verdad? Este, claro Estamos aquí Nada más nosotros dos ¿Verdad? Con el micrófono Por producción ¿Verdad? Porque no somos Saludos por la paja Ese es el chiste El chiste es que son O muertos de hambre Tacaños Que tienen todo el equipo acá Y no tienen alguien Haciendo controles En otro lado Ese es el chiste Obviamente yo traté De escuchar el resto Del podcast Para ofenderme A ver qué más Pero lo cierto Es que a los 10 minutos Me estaba durmiendo Entonces de ella No hubo como mucho Que decir Ve lo que les decía Al principio Sí, sí Yo andaba buscando Ofenderme Pero no hubo manera Pero ¿sabes qué? No me ofende Que no le ofende A mí lo que no me ofende ¿Cuál era la frase Que decía No me ofende El que no me supera? Sí No me ofende El que no me supera Eso era todo tirroso En la escuela Para decírselo a alguien Cuando alguien Nos armaba bronca Este año ya Está como que arrancando Podemos decir Que lo que se suponía Que tenía que ocurrir En enero Está ocurriendo en marzo Los comercios Se están abriendo Los espectáculos Se están abriendo Estamos poco a poco Regresando a la vida El clima está como Si fuera diciembre El clima está mejorando Parece que todo va bien Ya estamos saliendo De la pandemia Y no sé si vos te acordás Esas frases Que decían En redes sociales Cuando empezó la pandemia De montones de personas Que tenían su trabajo asegurado Y ponían mierditas como Si no salís de la cuarentena Con un libro leído Una habilidad aprendida Un negocio nuevo O más conocimiento Que el que tenías antes No es de que te faltó tiempo Sino disciplinas Esta es la mierda Que publicaban en todo lado Sí, sí De los memes Come mierda Que odio Las frases Come mierda Que publicó más de uno Que estaba feliz de la vida Porque ya de por sí Antes de la pandemia Tenía teletrabajo Y creía que todo el mundo Estaba igual de acomodado Entonces Muchas de esas personas Curiosamente Lo único que aprendieron En el transcurso De este año De pandemia Fue usar TikTok Pero ahora Tienen la oportunidad Porque ahora Puede aprender Excel Algo que es el sueño De todo Tata Que quería que su hijo O hija O hije Aprendiera a usar otra hora Que no fuera TikTok Para que busque trabajo Verdad Pues ahora Tiene la oportunidad ¿Qué pasaría Si yo le dijera Que usted puede tener Una sesión personalizada De dos horas Donde le pueden enseñar Lo básico Hasta cómo encender La computadora Bajar el programa Suscribirse Y abrir Excel Hasta una hora más Intermedio avanzado De allá Análisis de datos Macros y toda la putada En dos horas ¿En dos horas? En dos horas Y no solamente eso Sino que con un compañero Amigo de la comunidad pajera Como lo es Nuestro querido Rudy Estrella Rudy Alfonso Estrella León Don Rudy Estrella León Tiene Rudy Estrella León Exacto Nos va a dar un curso De Excel No, no los va a dar Se lo ofrece Al mundo entero Porque como esto Es internacional Y no se escuchan En el mundo entero Lo pueden contactar Vía remota Porque los cursos Son online Me parece Y nada Hay cursitos de mierda Estos en los que a usted Le tiran un hijo de puta Curso de Excel Y son más de la mitad Del curso Explicándole la historia De Microsoft y Excel Que lo hacen al propio Para que se extienda esa mierda Cuatro meses No Esto es un curso De dos horas A lo que vinimos Más bien Si usted no se despabila Rudy lo caga Le dice Madre Tengo dos horas Para explicarle todo esto Y usted es bien bruto No mentira Eso no lo va a decir Rudy Si yo fuera el profesor Si yo fuera el profesor Lo diría yo Pero es un curso intensivo Eso es por medio De los servicios financieros Analíticos Rael Que es el nombre Es las siglas Del nombre de Rudy Esteban Rudy Alfonso Esteban Pueden contactarlo Al Whatsapp 7222 7992 Que bonito número ¿Verdad? Si Suena como una canción Que se puede aprender Aprende Excel Con el 7222 7992 Madre sí Sí Totalmente 7222 7992 Es para que se lo aprendan 7222 7992 Ajá Aprende ¿Ya me lo aprendí yo? Y a mí me Y a mí me Y a mí me cuesta Aprenderme números Ajá 7222 7992 Aprende Excel Con el curso De servicios financieros Analíticos Rael Más información Va a haber En la página De La Paja Nocturna Después del episodio En la página web Del episodio este Número 122 Van a ver la 123 Van a ver la información Y el enlace directo Para contactarlo Vía Whatsapp O La página Facebook Oficial De servicios financieros Analíticos Rael Donde se está dando Este curso Y Un precio Regalado Más de 10 mil colones Dos horas Personalizadas ¿Quieres regalarle a Tita Un curso de Excel Para que Tita Aprenda a usar Excel? Tiene un compa Que se tiene una pulpería Y sigue apuntando Todos los registros De mercadería Y todo En hojillas En un cuaderno En servilletas O así El amigo que se tiene Su emprendimiento Y vende boletas De mota Y boinas Y varas Ahí para los dreads Y que todavía Sigue manejando Todo en Word No Y no solo eso Sino Que los más Venden en onzas Y como la Convierten a gramos Y cuántos gramos Son una onza Y ese tipo de cosas Que se tienen Exacto Lo pueden usar ahí Por supuesto Esas varas Vos puedes tener Una tablita De conversiones Para analizar Datos Inventarios Todo eso Con la maravilla Que les produce Excel Y eso Por medio de Nuestro amigo Rudy Alfonso Estrella León La paja nocturna Humor inteligente Para público inteligente Oh wow Dos millones de personas A seis Eso pasa man Se llama Se llama Grito desesperado Como si se hubiera Reproducido Como si fueran Conejos Hola queridos Cuilos Bienvenidas Ustedes dos Muchas gracias Por estar aquí Y bienvenidas Allá la gente Ah es Mauren ¿Verdad? Esa es Mauren Es que no la veo Por la luz Oiga muchas gracias Por esa Repostería La vez pasada Porque honestamente Bueno usted comiste La repostería La repostería Ah no ya Ya al día siguiente Ya sabía Oiga pero Pero en serio Merece una Segunda Una segunda Mención ¿Cómo es que se llama? Luna Luna Lunada Molde Lunada Molde Lunada Molde Este Está en Instagram Bajo el usuario Hashtag Hashtag no Arroba Arroba Lunada Molde A mí me gustó Una que parecía Una galleta Que parecía Como un Es que no sé Que otra cosa Parecía Pero parecía Como un clítoris La galleta Te la comiste Con delicadez Sí Y era un Era de pican Y creo que tenía Coco Coco Tenía esa Mae Ese parte De sabores Combinados Era así Como Y mae Y después de Con cruda Así Con la monchona De la mota Mae Uy mae Vieras Qué bueno Me contaron Va a ser difícil Vender esa galleta A un conservador Va a decir Eso no existe Una galleta Esa galleta No existe Esa galleta No existe Sí No sé cómo Tocar esa galleta No, no, no Esa ahora Es pecado Vamos a leer Vieras que Nos respondió Finalmente Nanman El infame Que fue básicamente La razón Por la cual Se hizo el episodio Pasado Con la pregunta Mágica esta Con ese lenguaje Sánscrito Que nos escribió Sí, sí Lo recuerdo Pues resulta Que decidió Mandar su versión Traducida al castellano Ajá, ajá, ajá Ya después de que Ya después de que Tratamos de descifrar Y todo Sí, pero Nos cambia la pregunta Yo me quedo Con la pasada Yo también La pasada Tiene más carne Más jugo De dónde sacarle Es que Escribió hace poco Para decir Hoy después de No sé cuántos días Vengo a reformular Mi pregunta Y la pregunta Era Es polo Tener un tele De 52 pulgadas En un cuarto Individual Es que Hace poco Cambié el tele De locación Y creo que Se ve Muy polo Pero ocupo Segundas opiniones Esa era la Esa no era Esa no era la Pregunta original Sí, o sea Esta es la traducción A mí no me No me No me termina De convencer La otra me cuadra más Es una polada Poner un tele De 52 pulgadas En un cuarto Individual Pequeño Es que Es que Es que Es polo Poner un tele Grande Pero cuando no Ahí falta Para mí La pared a medias Pero si El cuarto Está arminado ¿Cuánta? Esa Esa pregunta Es mejor Yo siento Tantas posibilidades Morfológicas Y sintácticas En la segunda Definitivamente En la primera Es como que ¿Es polo o no es polo? No sé No sé Es irrelevante Si es polo o no Un tele De 52 pulgadas Lo importante Es que El cuarto Está arminado ¿Cuánta? Eso es lo importante Sí Es que aquí Ahí ¿Cómo? Nanman va a olvidar Toda la parte De si el cuarto Está arminado Y que si Falta para mí La pared Esa es la parte Más importante Falta para mí La pared O no palta Y en cambio Acá simplemente Está diciendo Que es un cuarto Individual Que va Esto parece Como un texto De filosofía Alemana Traducida Por Santillana Yo creo que Estaba borracho Cuando escribió Esta segunda Carta Yo creo que La droga Vino en el segundo En la segunda Escritura Sí 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 Pero Un saludo Ahí para Nanman Ibas a decir Algo más De eso Ok Toda la pregunta Fue porque Él cambió El tele De locación De ubicación Yo creo que Yo creo que Aquí el problema Fue haber cambiado El tele De locación Porque si Si hubiera dejado Donde estaba El tele Probablemente Lo hubiera Falta para mí La pared Bien Falta para mí La pared A medias Que eso es otra ¿Verdad? Aquí mete Otro agregado Más Otra característica De que si es totalmente O si es a medias Cierto Le falta O no le falta A medias O le falta Completamente La pared No supimos Si le faltó O no No De eso De eso De eso De eso Nos debería Decir Este Nangman Ajá Y con el cuarto Arminado Ajá Si tiene todavía El cuarto Arminado Ya le quito Un poco El arminado Yo diría que Nangman vuelva A escribir Y que nos pregunte De verdad Si falta Pa'er la pared Que nos conteste De verdad Si falta Pa'er la pared Que nos diga De una vez Si falta Pa'er la pared Y si con el cuarto Arminado Cuanta Ok Y bueno Saludos a Nangman Y vamos con Josué Varela Que dice Josué Varela Ramínez Que dice Este mensaje Lo pongo El episodio De Me sueno Tu cara Yo prop Ah Del episodio Me sueno Tu cara Ajá Cuando se propuso El nuevo reality show De pichazos Entre la Carboni Y Karina Ramos Entrenadas por Hanna Gabriels Y Yocasta Y Yocasta Valle Ok Ese era Ese le pusimos Me sueno Tu cara Ok Dice Yo propongo Uno Que sea una pelea Híbrida de boxeo Y lucha libre Pero que la corona De Miss Costa Rica Que gano Ramos Lo ponga En juego Y lo ponga En todo lo alto Es Decir Un combate De escaleras Madre No entiendo Yo estoy haciendo Esas comas bien Es Coma Decir Un combate De escaleras Es decir Un combate De escaleras Entonces Mientras una cae Y está tirada La otra Suba Y coja la corona Y sea una lucha De corona Versus cabellera Yo no entiendo Yo no entiendo Esa imagen A mi me quedo Completamente No clara Es parte De los gimmicks De la lucha libre En lucha libre A veces se hace Lo que se llama Lucha de escaleras En la que En la que El título De campeón Está colgado Sobre el ring A unos 4 o 5 metros De altura Entonces En lugar de vencer A su oponente Se trata de pichacear Al oponente Dejarlo lo más Inmovible posible Inhabilitado Agarrar una escalera Que está curiosamente Posicionada Afuera del ring Hay que llevar La escalera al ring Es de abrir La pone Y tiene que escalar La escalera Jalar el cinturón Y ya usted es campeón Entonces Lo que ocurre En estas luchas Es que por alguna razón Todos los luchadores Olvidan Cómo se sube una escalera Rápido En estas luchas Lo que ocurre Es que como ya está programado Que el otro Tiene que subirse E interrumpirlo Jalarlo del pantalón Y bajarlo O tira la escalera Y el mae se cae A veces pasa Que no están bien Timeados Entonces El luchador Que está allá Por la mitad de la escalera El otro no le han avisado Que tiene que volver A subirse al ring Para agarrar al mae El mae todavía Está ahí abajo Entonces El otro El otro Hace el gesto De que está agotado De que está cansado De que los golpes Que recibió en las rodillas Y en la espalda No lo dejan subir Entonces el mae está tratando De subir la escalera Y va así Para darle tiempo al otro Y vos los ves Y está así El mae Viendo a ver Dónde está el otro Hasta que el otro Se sube y lo agarra Y así se les va A media hora Oiga Pero Ah Es que todos esos conceptos Que el mae habló ahí Yo no los conocía Pero son cosas que existen En la lucha libre Si La lucha Y que es esa vara De una lucha de corona Versus cabellera Eso es más de la lucha de México La lucha mexicana Ajá Es muy común Que se apuesta máscara Versus pelo Ajá Entonces si hay un luchador Enmascarado Él apuesta la máscara Y el otro apuesta el pelo Y si Y a veces es pelo Versus pelo Si es pelo Versus máscara Entonces el otro Se tiene que cortar el pelo Sí Ahí mismo O se lo tiene que teñir Con unos rayitos No Eso Eso Cuando se pierde en la vida El 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 Los Rapan en el ring Ahí llega uno Esta fue una opinión Que sí pedí Entonces Estúpido yo Estúpido yo Ah bueno ya bajó otra vez Los rapan en el ring Los rapan en el ring A veces es muy complicado Porque tienen sudor y sangre Entonces la La maquinilla no sirve Porque se traba Entonces es muy patético Porque toda la gente Está en el ring Rápelo Rápelo Toda la gente en la arena Pelo Pelo Y con la máscara Le quitan la máscara Y revelan la identidad Sí Es súper humillante Dentro de la Dentro de la De la La cultura De la lucha libre mexicana Ajá Que vos Te llamés por ejemplo Doctor Wagner Durante 20 años Ajá Y de repente te dicen ¡Revela tu nombre! Y el otro tiene que decir Yo me llamo Justo Ramírez Y soy de De Sinaloa Y entonces Perdés como todo El ride De que De que fuiste Doctor Wagner Por Por 20 años Y ahora de repente Dabas a Julio Ramírez De Sinaloa Que no se llama así Doctor Wagner Es una falta de respeto Y después tiene que Y después tiene que subir Después ya no se puede Volver a subir al ring A Con máscara Doctor Wagner Sigue luchando sin máscara Sin máscara Sí, sí, sí Pero ya no puede Volverse a poner la máscara Ya no se la puede Volver a poner Ay, qué gacho La cultura mexicana Es muy estricta con eso O sea Perder la máscara Es como el honor O sea Es humillante Pero también Cuando usted pierde la apuesta Y se quita la máscara También es una muestra De honor Porque usted cumplió Con la apuesta No como otros Que se les ha puesto Un papel higiénico Y tratan de decir Que no perdieron En realidad Ah, pero yo traje El papel higiénico Por eso O sea, honor Y no solo le traje El papel higiénico Se lo traje Envuelto en una caja Perdón Es que no está hablando De vos Está hablando De otro mae Con el que aposté Otro papel higiénico Ah, bueno Él sabe De quién estoy hablando Supongo que no te pagó No No me quiso dar El papel higiénico Qué barbaridad Por eso es que Le estoy tirando el hachazo Y espero que sí me lo dé Ok Yo por eso nunca compro Lo que hago es que Ando entre amistades Y apuesto papel Y compro Y así no compro Pero eso de la lucha Ah, pasas haciendo apuestas Sos un apostador De papel higiénico Soy Cazador de papel higiénico Un cazador de papel higiénico Oiga, muy bien Pero volviendo Al tema de la lucha libre Lo que yo tenía Duda era Si De Mandalorian Le copió A los luchadores mexicanos Ese toque de la máscara Porque el mandaloriano No se puede quitar la máscara No No se la puede quitar nunca Solo Solo la puede No se Solo se la quita No le pueden ver la cara Es la orden mandaloriana Yo creo que sí Porque la Bueno La cultura de la lucha libre mexicana Es de los Todo el siglo XX Como el tiempo de los mandalorianos Agárrame las dos manos Muchas gracias Qué barato Bueno Y la segunda cosa dice El segundo consejo dice Que sea igual Boxeo Dentro de una Elimination Chamber Donde participen Karina Nicole Frank Frank Paola Vega Emilia Navas Y FC Campbell Si lo piensas Sería un encuentro No solo taquillero Sino inclusivo Entonces El ser políticamente correcto Tendremos hasta Los progres Los habitantes de Escalante Y defensores del comunismo Pagando por ver ese evento En fin Ahí lo dejo Este huevón es un visionario Y va a llegar muy lejos Si Va a llegar muy lejos Va a llegar muy lejos Va a ser plata Este señor Este caballero Este Porque es un Realmente Josué Varela Ramírez Es el próximo ¿De qué podemos decir? El próximo picado El próximo imperio De televisión Y de ¿Cómo se llama? De cosas audiovisuales De ese país Va a ser Varela Ramírez En vez de picado ¿Podría volverse? O O Puede Si tuviera la plata Que compre todo Teletica Si Si a usted le sale la oportunidad Digamos Usted tiene un menudo ahí Que Que no Que le sobre Y puede comprar Teletica Con ese menudo Yo le recomendaría Que lo compre Porque puede hacer Una cosa mejor De lo que se está haciendo Puede llevar La televisión A otro nivel Josué también Podría ser un promotor De 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 con esa producción que él propone, es que queda muy chiva pero es muy cara la cámara de la eliminación es cara ¿sabes cuánto plexiglas se tiene que utilizar en esa vara? ¿tendríamos que usar el estudio picado? ¿usted sabe hacer esa vara? ¿tendría que quedar solo para eso? pero es que es la idea la idea no era ser, me suena tu cara en el mismo estudio de tu cara, me suena sí, pero tendríamos que quitar a la vara de los jueves de Walter mierda, nadie puede quitarse a Walter ¿sabes qué tendríamos que quitar? tendríamos que decirle a don Nacho Santos decirle, me va a tener que mover el set de Telenoticias ¿dónde es el otro estudio? el de Telenoticias ese no es el Marco Picado no, es que el de el Marco Picado es donde se hizo aquella vez ¿te acuerdas el ensayo de tu cara, me suena? sí, ese es el de tu cara, me suena ese es el que yo tenía pensado es que el otro es el de Telenoticias más que Noticias sí, cierto donde está la cabina de radio no es el mismo según yo es el mismo sí, sí, no, nada que ver son dos estudios ok, no, entonces don Ignacio no no se tiene que mover buenas noticias no, no, pobrecito Nachito yo me voy por la pelea de boxeo boxeo y lucha libre con con mae, es que mi problema aquí este Juan es que esa producción es muy cara y a mí no sé o sea esta vara de estar consiguiendo patrocinadores así como ¿quién puede patrocinar esta vara? Everlast las escaleras alguna ferretería que nos dé las escaleras sí, sí no, tiene que haber una marca de escaleras así como famosa hay una marca ¿saben alguna marca de escaleras? así como que ustedes digan por favor por lo menos tres marcas de escaleras queremos mae, yo si vos apostaras que si existe o no existe una marca de escaleras ¿qué marca apostarías que existe o no existe? o sea, que existe ¿qué marca te inventarías que existe? yo creo que existen unas escaleras marca Zeppelin Zeppelin stay away to heaven a huevo tienen que haber mae una escalera Zeppelin sí y mae, ¿suena bien? sí, sí, sí claro, una súper demanda por copyright ¿verdad? y mierda se nos van a venir pero no importa es cierto, es cierto ¿qué otra escalera? escalera escalera al cielo es que luego está el highway to hell pero ya es distinto no, pero eso no es una escalera es una autopista ¿no? sí, sí, ya algo aprendí de inglés qué dicha qué dicha que vos sabías y yo te estoy preguntando y que me lo confirmaste porque yo no sabía que porque yo me pude haber confundido sí highway es autopista ajá highway y high y escalera es alta alta highway de ahí donde viene este gesto para piso por eso mucha gente se confunde porque dice escalera es para subir no, era este el gesto para piso piso es en lesco griego antiguo o sea, este es lesco griego antiguo piso es el piso del cielo el piso del cielo porque es titán cuando sostiene el universo ajá con sus dos manos entonces es el piso lo agarras de abajo obviamente no lo agarras en el techo entonces es acá ok ese es piso quien esté fumando mota esta arma tiene toda la razón es tan cierto eso o sea, titán está abajo ya entonces él sostiene no se llamaba atlas atlas perdón es que atlas es un titán ah perdón, atlas es verdad el atlas no, lo que digo es que highway se confunde porque piensan que es una escalera ajá porque es la vía hacia la vía alta para subir la vía alta exacto highway sí entonces highway escalera es cierto exacto gracias porque yo me hubiera confundido y ahí viene el pleito entre easy easy y zeppelin que de ahí sí si tiene highway to hell que no tiene sentido porque es highway pero es hacia abajo mientras stay way to heaven es escalera al cielo acabo de buscar en google si hay escalera zeppelin y yo no sé si hay hasta el momento no sé si hay pero si hay definitivamente no van a aparecer por lo menos en los primeros 70 resultados porque va a aparecer primero el de zeppelin y videos escalera al cielo la letra de escalera al cielo escaleras zeppelin no va a aparecer si Jim Simmons hubiera sido miembro de led zeppelin sepa que tendríamos mínimo ya 40 años de tener las escaleras zeppelin porque Jim Simmons es el hijo de puta que saca mercadería de todo lo de Kiss ajá es cierto existe todo de Kiss de Kiss hay desde camisetas muebles artículos de oficina todo con la cara los madres la lengua hay condones Kiss hay juguetes sexuales Kiss con la forma de la lengua de Jim Simmons hay mil mierdas si Jim Simmons estuviera en zeppelin ajá sería el primero que hubiera sacado los juguetes sexuales tienen la lengua de Jim Simmons sí o sea un diseño basado en la lengua de Jim Simmons interesante sí la lengua de Jim Simmons sí ah pero aquí hay todo esto de que de que se pueden meter patrocinadores de escaleras ajá se pueden meter patrocinadores de coronas cerveza corona de fijo tiene que meter de corona es o sea no puede no existir más de que necesitan el patrocinio y posicionarse mejor en el mercado porque durante un año se ha encargado una pandemia de cagarse en ellos sí sí totalmente Everlast la marca de de guantes ah bueno obviamente equipo deportivo exacto y y el ring el ring que lo ponga hay alguna empresa de lucha libre de boxeo nacional la comisión nacional de boxeo que veremos si todavía existe no la comisión nacional de boxeo no creo que ponga plata más bien va a sacarle mucha plata lo relacionamos con mis costa rica ya de por si mis costa rica lo produce teletica ya de por si mis costa rica va pa'l suelo exacto que tal si hacemos híbridos de mis costa rica con me sueno tu cara sí en la que en lugar de estar en la misma mierda y competencia y con jueces sí y quitarle brete a mi expadrino misólogo sí 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 hijo de puta desaparecido que desde mi infancia se desapareció y me lo encuentro después siendo juez de concursos de belleza de teletica y se llamar misólogo es cierto madrino yo vería una yo vería un programa que sea como mis costa rica pero formato pichazos pichazos ajá ajá me sueno tu cara mis me sueno tu cara que no sea un concurso de belleza que sea un concurso de pichazos no mantengamos lo de la belleza de vez en cuando ahí yo creo que nadie se va a molestar de un desfile de traje de baño sí pero pero luego que se vengan ok exactamente o sea sí sí obviamente para para el concurso van a dejar chavalas bien guapas que participen porque eso es lo que vende pero pichazos pero exactamente pero si no las pichazos quitemos la parte de las preguntas porque ya estoy harto escuchar siempre lo que la paz del mundo y los niños sería mejor que hagan una ronda de pichazos y después así cansadas el mae llega y les hace las preguntas de una vez el mae ya pichaceadas ajá así digamos o sea para un ring cinco minutos las mae se dan las las separan y después llega un mae con un micrófono y les hace que no sé que una pregunta de un concurso de belleza ¿cuál sería? bueno una pregunta que haría Walter Campos cuando es el host todavía no nos estamos yendo mucho a la mierda porque todavía veo caras como el país está anda todavía están sonrientes ahorita es que son fans de ya uno es como ok aquí nos detenemos ahorita me meto en un tema delicado ahí como concursos de belleza no creo que sea buena idea preguntarle a gente que acaba de ser pichaceada porque no has visto las entrevistas que le hacen a boxeadores y a peleadores de MMA después de las peleas por eso que aparece Joe Rogan y el mae se sube al octágono exactamente y están hechos una mierda no se les entiende nada encima son irlandeses por eso es que por eso sería divertido se les entiende peor sería súper divertido ¿has escuchado a Conor McGregor hablando? ahora Conor McGregor después de una pelea es peor así es irlandés es una muy buena imitación de Conor McGregor ahora que lo pienso si es una buena imitación yo lo he escuchado hablando y habla muy parecido a eso Conor McGregor después de una pelea así suena mae mae pero es que es una buena idea hacer eso porque inclusive o sea que pregunta que es una pregunta que le hacen a una miss por favor que le preguntan por política ¿cuáles son los máximos desafíos que enfrenta el país? si pudiera ser otra persona por 24 horas ¿cuál te gustaría ser? esa esa ¿cuál es la persona que más admiras? ¿cuál es la persona que mae entonces le preguntan después de la verguía si pudiera ser otra persona ¿cuál serías? y la mato a verguía dice yo hace 10 minutos o Nicole Carboni porque ella ganó no eso sería lo que le preguntarían a Carboni y ella repetiría me gustaría ser Karina Ramos para sentir lo que es ganar una corona de Miss Costa Rica la paja nocturna humor inteligente para público inteligente aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo Don Norval que gusto tenerlo por acá tanto tiempo el parque de Francia está cerrado ¿qué opina Don Norval? un placer estar acá de regreso por primera vez en la paja nocturna vital así es el logo ¿verdad? ¿el slogan? sí así es vital vitalísimo no vitalísimo no ahí sí nos demandan el cereal sí sí déjenlo ahí es un placer que me haya invitado hoy después de recopilar millones de colones al mes en patrocinio para venir acá a trabajarle de a gratis a este par de muertos de hambre no a mí no me eche la culpa de eso Don Norval yo no no lo invité o sea usted vino solito parqueó su nave espacial allá afuera a mí me dijo Estefanía que yo estaba invitado hoy a venir a embellecer este programa ¿Estefanía? sí la de recursos humanos no la encargada de darle la voz a Charlie que no tiene ok no pero no me malinterprete es un gusto tenerlo por acá ¿y qué lo trae por aquí Don Norval? quería compartirles hoy algo que va a pasar dentro de la historia y los anales ah sí usted ha pasado por los anales no no de la historia no eso es eso es la gente que va a China que le tienen que hacer el hisopado eso es de aquí a un año porque esto está pasando ahora cuando cumpla un año vamos a hablar de los anales de la historia de los hisopados anales chinos pero se necesita un año que pase para que sean anales anuales los anales anuales de los anales de la historia muy bien muy bien pero lo que sí recordamos en un día como bueno hoy no o sea hoy hace tres días y cuando esto se escuche en un día como hoy pero siete días después un once de marzo pero del año dos mil veinte oficialmente la organización mundial de la salud declara el coronavirus del SARS-CoV-2 como pandemia mundial el once de marzo un día como el once de marzo once de marzo oficialmente nos fuimos como se dice que fue hace tres días de una manera elegante nos fuimos a la mierda en todo luego para respetar el programa por eso fue que la gente empezó a comprar papel higiénico porque eso era lo que se esperaba eso es lo que se esperaba hay una sociedad avanzada con tecnología que ante la noticia de un virus respiratorio dijeron a gastar plata en papel higiénico tiene toda la lógica y el sentido porque nos vamos a ir a la mierda nos vamos a ir a la mierda comprar papel higiénico agotar papel higiénico se agotaron todos los tipos de papel existente desde cuidado máximo máxima limpieza máxima duración cuidado total cuidado mediocre limpieza mínima etcétera ¿cuál cree que se hayan ido primeros? no tiene el dato por ahí creo que los primeros que se fueron fueron los cuidado total ¿por qué? porque en todo lado el ministro de salud salió diciendo cuídense mucho totalmente y la gente dijo empiezo por el culo cuidado total muy bien ok eso lo explica así como empiezan muchas cosas en el país en las que siempre se dice empezamos de culo en Costa Rica empezaron a cuidarse del coronavirus por el culo directamente comprando papel de cuidado total ok ok no pero aquí yo creo que no se agotó el papel higiénico o sí sí hubo un faltante papel hubo un faltante pero sí hubo suficiente en Estados Unidos se agotó completamente llegaron incluso a triplicarse los precios en ciertos sitios de ordenar online como Amazon y Walmart un rollo de papel un paquete con seis unidades de papel le podía costar hasta seis veces más caro opa por la demanda y hablando de demanda la fanal aquí se salvó de que quebrar se salvó de la quiebra porque luego tuvieron que empezar a producir solución de alcohol en gel para toda la población usted se acuerda cuando había que pasar y ordenar según el número de cédula sí es lo más cercano que hemos tenido de Cuba comunista acá sí pero y al punto en que yo nunca don Norval yo nunca logré ordenar siempre la página estaba ocupada caída así es se había agotado o lo que fuera se anunciaba de 10 de la mañana a 11 de la mañana para los pedidos solamente ciertos números de cédula es correcto y usted cómo le fue ordenando ese de la fanal usted no compra de ese muy barato no la fanal era patrocinador de pelando el ojo entonces nos llegaban ahí las botellitas ah bueno ok muy bien y y ¿qué más? recordamos también que lo que sí se agotó en los supermercados costabricenses fue el jabón laizol la gente empezaba y compraba solamente desinfectantes laizol y jabón líquido vaxtex o laizol usted no lo usted no tiene como unas unas sobre su programa sobre patrocinado como que tiene tiene la gente tiene gente esperando de patrocinios y viene aquí a hacernos hacernos un patrocinador que usted tiene en otro programa ¿qué pasa? ¿no le parece un poco irrespetuoso don Norval hacer hacer eso que acaba de hacer anunciar una marca de antibacterial ¿qué pasa? tiene usted una buena consulta porque justamente ayer estaba fijándome en la lista de patrocinadores que tenemos en Pelando el Ojo y me di cuenta que tenemos una sobrepoblación que más bien se está llenando de anuncios el programa y no podemos darle rienda suelta a los estereotipos de campesinos que tenemos para el programa pero por dicha yo tenía todo guardado en un Excel ¿sabe por qué yo sé usar Excel? ¿por qué sabes usar Excel normal? porque a mí el curso de Excel me lo dio Rael oiga Rael a mí Excel me lo da Rael agarrame la mano y jugaste y aprendes Excel y aprendes Excel agarrate de la mano y aprendes Excel y aprendes Excel con dos horas a un costo de 10.000 colones ¿y cómo es la canción del número de teléfono? 7222-7992 es magnífica esa canción 7222-7992 con Rael y yo aprendí Excel con un curso online remoto gracias a contactar a Rael que es Rudy Alfonso Estrella León me dio el curso de Excel a mí y gracias a eso ahora puedo tener bien ordenadito la tabla de patrocinadores que me sobran oiga pero qué maravilla y todo por llamar al 7222-7992 la paja nocturna humor inteligente para público inteligente oh wow les recuerdo les recuerdo que este 21 de marzo en vivo aquí desde el hub escalante esto es la paja nocturna a las 5 y 30 de la tarde sesión vía zoom y sesión en vivo en carne y hueso orgánica en frente del parque Francia donde van a ver un montón de hipster como perritos deprimidos al borde de la baranda mirando respirando el oxígeno del parque Francia los árboles diciéndoles no te extrañamos amigo y el hipster diciéndole marihuanado ahí diciéndole yo también te extraño amigo árbol quisiera abrazarte y hacer hula hula a la par tuya si las telas las telas van a estar ahí para hacer malabares pero a distancia va a ser un distanciamiento social de malabares con telas tiene valores cinco mil colores la entrada el presencial y dos mil colores la entrada el que es vía zoom pueden llenar el formulario en la página de lapajanocturna.com barra inclinada eventos y recuerden que tenemos los gangbang a seis mil colores gangbang a seis mil colores donde hay esto un gangbang tan barato que le cueste seis mil colores que es el gangbang si hay pero este en específico es uno específico pensado para colgarse sus cosas el gangbang es esto esto es un gangbang yo creo que le dicen que es que no sabemos bien como le dicen gang gangan lanja landa general landa lanyang jang jang backyard backyard gay lord lord gay esto es un dark dave ganga gang gangbang este es el gangbang gang 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 gangnam style vital vital antes de dormir para colgar las llavecitas para colgar toda la cosa tiene una que en esta cosa desprendible que se puede despegar desprender por lo menos tres veces puede ser que más pero digamos la probamos tres veces vamos a ver si lo hace una cuarta vez vamos a ver ah si lo hace una cuarta hasta cuatro veces se puede desprender y volver a prender sin romperse es el lanyard de la paja nocturna seis mil colores y ya eso es la paja nocturna muchísimas gracias por escucharnos y continúan los continúan las las pasantías ah si es cierto no se por qué hacer el sonido de las santos pero lo voy a poner acá Javier Medina en vivo en Kubrick Café entrada libre con consumo de con consumo no se sabe cuánto consumo mínimo de seis mil colones por mesa eso es en el Kubrick ubicado al frente del Cinemagalli en la misma cuadra del Cinemagalli porque al frente del Cinemagalli hay otro lugar que no quiero mencionar porque hay otros shows y va a estar su servidor durante el mes de marzo haciendo open mic en vivo y haciendo nuevas cosas ya se hizo el primer jueves este pasado y volvemos cada jueves ahí que rico huele hoy sí pero antes de irnos quiero que nos unamos aquí pues para agradecerles a todas todes y todes que han hecho posible este programa de hoy dedicándoles el santo oral odio esta sección Beata Anderson la estafaron con la entrega de carne porque no ya ni licra ni corduro y Santa Caterin Rodríguez pides paja y se te da lo que pides el programa San Emanuel Méndez viendo la paja te prendes Santa Silvia Vargas antes venías más pero ahora te acobardas San David Arburola al pobre los domingos no le da bola Santa Maure en Molina repostería deliciosa cocina Santa Ariana Reyes tienes una fuga mejor que las Eyes San Luis de Desma no pude imprimir porque no compró la Resma Amén y del mundo entero y del mundo entero esto fue la paja nocturna muchísimas gracias a la gente que está allá en la choza por medio de Zoom gracias a ustedes porque son un público maravilloso y aunque les hagan creer lo contrario son un público oneroso populado gigantesco más grande de lo que creen gracias un aplauso para ustedes por favor muchas gracias de verdad por venir damas y caballeros se les quiere un montón nos vemos la próxima semana nos escuchamos aquí por todos los medios disponibles de podcasting así como el canal oficial de YouTube de la paja nocturna yo fui Javier Medina recordándoles que se cuiden mantengan el distanciamiento social uso de mascarilla y todas las normas del Ministerio de Salud chau 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 hasta ahora nos vemos Gracias.